Los cuatro sábados de noviembre, el puente de Belice estará fuera de circulación, comentó hoy el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, luego del Gabinete General presidido por el presidente de la República, Jimmy Morales. Se trabaja con la Conred y la Municipalidad de Guatemala, para informarle a los pobladores que residen en el área los días que se requieren que se trasladen a los albergues, para prevenir cualquier accidente, dijo el titular de Comunicaciones. Según el funcionario, a los vecinos se les notifica a través de una declaración jurada para que se constate que fueron informados, asimismo, para comentarles que deben estar tranquilos, ya que sus hogares no se perderán, solo es por medida de prevención, añadió Benito. A decir del funcionario, los trabajos se realizarán los cuatro sábados del mes de noviembre, donde se van a cerrar por completo la circulación en el puente, es decir, tampoco podrán transitar los vehículos. No, no es que van a ser trasladados a los albergues esos cuatro sábados, son cuatro sábados del mes de noviembre donde se va a cerrar por completo la circulación en el puente, es decir, no van a poder transitar vehículos esos cuatro sábados porque vamos a levantar el puente y vamos a cambiar los apoyos. Entonces, son los únicos cuatro sábados que vamos a tener cierre total del puente, no es evacuación completa de la gente, puede ir amarrado, pero no es el punto, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.